Las ideas de los Mireyes y los Godínez no son tan diferentes como parece, o al menos así lo afirman. Los protagonistas de Mireyes vs. Godínez, la cinta que confronta estos mundos aparentemente distantes en una historia que busca vincular estos estilos de vida, y que se estrena hoy. El mensaje más grande que esta película ofrece es que básicamente juzgar te limita de conocer cosas increíbles y que te pueden hacer crecer muchísimo, explica Diana Bobbio, que interpreta a una chica Godín llamada Nancy. Experta en vender productos de belleza. Como transgénero, Carla Sofía celebra su primer protagónico en cine italiano. Este enfrentamiento de dos grupos que conocemos perfectamente y que aparentemente no tienen nada en común, se transforma aquí porque... Te enseña que sí, que quizá a veces eres muy mi rey o muy Godín, y que básicamente la unión hace... La fuerza, que no vale la pena juzgar a nada ni a nadie, añade. Los actores dicen que no hay... Temor a críticas que los señalen como clasistas. Aunque te ganes un Oscar o hagas la mejor película pasa, dice... Alejandro de Marino, quien es Simón, un judío con contactos muy poderosos en esta cinta. El chiste es entender que... Hablamos de cosas que dan para mucho más porque no nos quedamos con estereotipos ni llamamos a la división. Nos... Damos cuenta que uno no puede avanzar sin el apoyo del otro. Señalaron que trabajar este tema desde la comedia... Es la mejor opción, porque siempre que hay una polémica que pueda incomodar a ciertas personas, hay que hacerlo como... Los mexicanos sabemos hacerlo, riéndonos de nosotros mismos, destacó Pablo Lille, conocido en este mundo como Genaro, el hijo de él. Dueño de la zapatería donde se desarrolla la historia. Todos son Mi Reyes y Godínez si algo descubrieron los actores es que... No había un bando en el que puedan encajar en su totalidad. Yo creo que más bien nos dábamos cuenta... Que todos sacábamos rasgos que eran Super Godínez o Super Mi Reyes, recuerda Marino. Había veces que llegabas al set con... Tu Tupper y te dabas cuenta que ya traías todo el vestuario puesto, bromea Bobbio. Pero también tenemos momentos Super Mi Reyes como en las presentaciones de las películas o las alfombras donde te vistes y te tratan bien, añade la... Actriz, cine de hecho, los actores aportaron en gran medida al perfil de sus personajes. El director Chava Cartas nos... Dio toda la libertad para ofrecerle todo lo que se nos ocurría. Y él elegía lo que le gustaba a O. No, dice Daniel Tobar que la ficción es un Mi Rey que cura sus angustias con remedios naturales. Regina Blandón, comenta que una de las fortalezas de la cinta es el vínculo que sus actores pudieron crear, pues empezaron a... Filmar dos semanas después del temblor, entonces todos estábamos en el rollo de generar catarsis desde nuestras trincheras. Le pusimos... Mucho amor y una actitud muy quida a la película. Daniel Tobar recuerda que unieron tanto los mundos Mi Reyes y... Godínez que no perdieron la oportunidad para irse de fiesta. Estábamos a dos días de terminar la película y se... Nos ocurrió hacer una reunión. Bueno, nos corrieron de donde estábamos filmando y nos fuimos a un lugar que lo... Recuerdo con mucho cariño, un lugar que nos aceptó a las altas horas de la madrugada en Cuernavaca, la verdad. Es que no recuerdo mucho, bromea. Mi Reyes V.S. Godínez cuenta también con la participación de Cristian Vázquez y Gloria Estalina. Michelle Rodríguez, Claudia Ramírez, Darío Ripolli y Hernán Mendoza. La cinta estrenará este viernes en salas mexicanas. ¡Suscríbete al canal!